Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos en una mini guía de Maestro G, os voy a comentar las runas con las que se juega, la build con la que se pilla, algún que otro consejillo y que habilidad maximizarse y como más, ¿vale? Si queréis saber cómo se utiliza dentro de una partida en sí, pues también subo gameplays al canal. Si queréis que traiga algún otro campeón como mini guía, ya sabéis, lo dejéis en la caja de comentarios, ¿vale? Le dais likes y dependiendo de los likes que haya en uno o en otro, pues termina eligiendo al campeón, ¿vale? Bueno chicos, estas son las runas con Maestro G, jungla S9, precisión, conquistador, triunfo, leñada, presteza, golpe de gracia y de secundarias dominación, cazador, voraz, impacto repentino. Esta es la más utilizada, ¿vale? Lo único que hay veces que la principal, en la primera, en vez de golpe de gracia se pilla derribado. Pero esta es para tanques. Si el equipo enemigo tiene muchísimos tanques o muchísimos campeones que aguanten una barbaridad y tal, te pillas esta. Pero aún así es muchísimo mejor golpe de gracia. Si no sabes exactamente qué pillar de tal, pillate esta sí o sí. Y luego, en vez de cazador voraz, hay mucha gente que se pilla colección de grupos oculares para terminar teniendo más daño o más AP. Esta es para curarte, esta es para terminar teniendo un poquito más de daño. Yo os aconsejo esta 100%. Pero bueno, si crees que eres el putísimo amo con Maestro G y eres el mejor, pues pillate a la mejor colección de globos, lo apruebas y opinas qué tal. Y las terciarias, hay mucha gente que se pilla ataque. Pero bueno, yo diría que mejor en la primera velocidad de ataque, que le viene muy bien al Maestro G, sobre todo por la pasiva. Luego, entre estas tres, daño. Y en esta, pues vida. Ahora, ¿qué es lo malo? Que a lo mejor el equipo enemigo, bueno, esto siempre daño. Lo único que a lo mejor el equipo es todos ADs o todos APs. Si son todos APs, es que le da el micro en una hostia. Si son todos APs, resistencia mágica. Si son todos ADs, pues armadura. Si son entre medias, pues defensa, vamos, vida. Pero eso ya, como vosotros lo veáis. Pero más o menos estas son las ramas utilizadas en el meta actual. Bueno chicos, esta es la build más aconsejable en el meta actual con Maestro G y Jungla. Sable, escaramuza, navaja de sangre, grebas berserk, hoja de furia de guincho, hoja del rey arruinado, calibrador de esterac y ángel de la guarda. Así que es verdad que se pueden cambiar algunos ítems dependiendo del equipo enemigo. Por ejemplo, si el equipo enemigo tiene mucho daño AP, mucho poder de habilidad, pues vendes estas, las grebas de berserk, y te pillas las botas de mercurio, ¿vale? Resistencia mágica y además te da, reduce un 30% la duración de aturdimiento, ralentización, etc, etc. Y luego hay otros ítems, como por ejemplo, Fawth of Malmortius, que es por lo mismo. Si te toca mucho AP y tal, pues te coges esto, que te da luego un escudito, y esas mierdas. Bueno chicos, luego estas son las habilidades de Yi, se maximiza siempre que se pueda, contra los campeones, la ulti, eso siempre. Y después de eso, siempre se maximiza la Q, de ahí la E, y de ahí la W, ¿vale? Así que siempre que podéis la Q, después la E, y de ahí la W, la última habilidad que se sube es la W, ¿vale? Evidentemente se juega con destello y aplastar, eso siempre, si vas jungla. Y estos son los campeones contra los que va mal Yi, y contra los que va bien. Y pues nada chicos, ha sido un placer, ya sabéis, si os gusta like, si no os gusta dislike, dejadme en la caja de comentarios que os ha parecido, y como os dije al principio, dejadme también en la caja de comentarios que campeones queréis que traiga como mini guía. Y bueno más chicos, un placer y chao.